Bienvenidos a otra emisión de Rumbo a Mondiacool 2022, yo soy Kimberly Armengol. Yo soy Edgardo Bermejo, muy buenas noches. Y Rumbo a Mondiacool 2022, hoy conversaremos sobre economía creativa, el papel de la innovación y el emprendedurismo en el desarrollo sostenible de las naciones y del planeta. En efecto, vivimos una transformación digital y tecnológica con una velocidad nunca vista. Y este fenómeno no es equitativo. Los mercados de bienes y servicios culturales están monopolizados por unos cuantos países y una decena de empresas globales. Justo aquí es donde las políticas culturales juegan un papel crucial para fomentar los ecosistemas locales de la economía creativa y para esto hay que combatir la inequidad a nivel global. ¿Podrían las políticas culturales contribuir a que los países en desarrollo compitan en los mercados globales de bienes y servicios culturales para la era digital? Al parecer, si es posible, México es un buen ejemplo de ello. Somos la primera economía creativa de América Latina, la número 18 a nivel global, en exportaciones de industrias relacionadas con el arte y el entretenimiento. Y es poco conocido, pero somos además el país número 10 a nivel mundial en lo que se refiere a la importación y exportación de materiales audiovisuales interactivos, lo que le llamamos los videojuegos. De manera que es un momento propicio para que los países en desarrollo, a partir de la economía creativa, alcancen un lugar distinto en la cadena global de la economía y del comercio. Comenzamos con Rumba Mondiakul 2022, lo dejamos con esta cápsula que hemos preparado. El 2021 fue designado por la ONU como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. El objetivo fue impulsar la economía creativa global de manera justa, equilibrada y sostenible. Con esta iniciativa se reconoció la necesidad de apoyar a los países en desarrollo para diversificar sus sectores productivos y exportadores en el ámbito de las industrias creativas. Desde la Declaración de México de Mondiakul 1982, en la que se hizo referencia a las industrias culturales, ha cambiado la manera de llamarles, entenderlas y fomentarles. Actualmente, usamos el término de economía creativa para referirnos a las actividades humanas cuyo insumo principal es el talento y el ingenio en la creación de bienes y servicios culturales sujetos a los derechos de la propiedad intelectual. La economía creativa genera más de 30 millones de empleos en el mundo. Forman parte de ella, entre otros, la industria de la música y los videojuegos, las artes escénicas y visuales, las artesanías, el cine, la industria editorial y la prensa, los festivales, la gastronomía, el diseño y la arquitectura, la publicidad, los medios y las plataformas interactivas, así como el patrimonio cultural y natural de los países. Sus exportaciones anuales a nivel global superan los 250 mil millones de dólares y representan hasta un 10% del PIB de algunos países. El creciente dinamismo de la economía creativa en el mundo es un fenómeno global en ascenso, donde pese a todo subsisten las inequidades y desequilibrios regionales. En Mondiacult 2022, la economía creativa será uno de los cuatro ejes principales que conducirán las discusiones de los ministros de Cultura reunidos en la Ciudad de México. Es indispensable fortalecer las economías creativas locales sin descuidar la diversidad cultural y para ello se requieren políticas públicas innovadoras y colaborativas. Un tema que conoce a profundidad nuestra invitada de esta noche, la maestra Isabel Gil. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Isabel. Bueno, hay que presentarte. Tú tienes una larga trayectoria como gestora cultural independiente. Eres además una estudiosa y promotora de los temas alrededor de la economía creativa. Eres fundadora y socia de Aura, una consultora independiente que ha hecho mucho trabajo de investigación en la materia. Y me estoy enterando y te felicito que eres además la nueva directora de Arte y Cultura del British Council. Así es. Es un lugar en donde estuve yo, así que tenemos esa sociedad en común. Bienvenida y vamos a comenzar. Muchas gracias. Isabel, ¿sería posible que a través de Mondiacul 2022 podamos llegar a un nuevo entendimiento, pero también a una nueva definición de la economía creativa? Yo creo que, bueno, si tomamos como base el Mondiacul que sucedió hace 40 años y lo que se logró ahí, podríamos decir que sí. Pero también creo que estamos avanzando mucho en el entendimiento de economía creativa, cada vez más hacia una apuesta de la importancia de lo local, de las comunidades, de los creadores, de los artistas. Creo que la misma razón de hablar ahora de economía creativa y no tanto de industrias creativas, demuestra que estamos escuchando, que estamos sabiendo un poco nombrar mejor nuestro contexto. Mi apuesta sería a que sí. Sí, bueno, y no hay duda que la economía creativa tiene un vínculo claro con el desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo se han generado muchos desequilibrios y muchas inequidades en esta materia. ¿Tú crees que podemos concebir un nuevo horizonte para la economía creativa desde un punto de vista más inclusivo, más social, no solo la parte económica, sino también la parte que vincula a la creatividad misma, al ser humano mismo? Yo creo que estamos ante un reto muy importante justo en lo que tú mencionas, Edgardo, particularmente en el contexto latinoamericano, por supuesto que en México, y creo que necesitamos aprender a medir mejor lo que está sucediendo en las economías creativas para poder desarrollar política pública más atinada, que valore no solamente, digamos, la importancia económica que tienen los empleos que generan el Producto Interno Bruto, sino ese valor social, el valor social que se puede ver trasladado en la creación de confianza, en el diálogo, en las relaciones entre personas o entre países. Creo que hace falta investigación. Si pudiéramos contar con un poco más de qué está sucediendo en estos sectores, mejores indicadores para medirlos, darle seguimiento a las políticas públicas que ya existen y además involucrar a la sociedad civil, a las empresas, a los diferentes actores dentro de la cadena de valor, vamos a tener mejores herramientas para poder desarrollar programas, iniciativas que piensen en este valor social del que tú hablas. Isabel, fortalecer estos mecanismos de financiamiento para las industrias creativas, pero también asegurar los procesos de formación y de desarrollo de capacidades de los agentes creativos, son dos de los aspectos, podríamos decir que son centrales de la política pública orientadas justamente a este tema, pero aún así nos estamos enfrentando a la verticalidad excluyente de los grandes productores hegemónicos de contenido, puede ser Netflix, Google, Amazon, y un larguísimo, etcétera. ¿Cómo van a sobrevivir las micro, pequeñas y medianas empresas de creatividad a esta monopolización? Creo que le das a un tema clave, Kimberly, porque el tema de la economía creativa no se trata solo de reducir brechas para que más personas puedan acceder a consumir estos contenidos, o sea, una relación pasiva, sino que más personas tengan las oportunidades para también producirlos. Eso sin lugar a dudas involucra ampliar y mejorar las oportunidades para las pymes en nuestro país, que creo que es un sector que no tiene la atención que quizá merece. Es muy difícil emprender un negocio pequeño en este país. Lo sé, la empresa que fundé, que ahora presentaba, Edgardo, lleva ocho años de existir y ha sido muy difícil, porque no tienes el mismo acceso a créditos, los impuestos que pagas son prácticamente los mismos, muchas veces más que las grandes empresas. La forma en la que está diseñado el sistema fiscal mexicano no busca favorecer que las empresas pequeñas y medianas crezcan, sino lo hace verdaderamente difícil. Entonces, creo que sin duda hace falta legislar en ese sentido, pero también hace falta que los bancos de desarrollo, que otras organizaciones, generen más opciones para que estas empresas puedan tener acceso a préstamos, a capacitaciones, a acceso que les ayude a generar exportaciones y que puedan no tardarse 40 años en ser una grande empresa, sino que realmente, como sucede en otros países, en ocho años puedan tener ese crecimiento. Y pasemos a otro tema que parece fundamental, el tema de la inteligencia artificial. Fíjate que en esta transformación digital del planeta, en esta era de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del 5G, del betaverso y todo lo que le quieras agregar, pues tiene mucho que ver con el futuro inmediato de la economía creativa y con las políticas culturales que para fomentarlas. Estaba viendo un dato aterrador de McKinsey, dice que para el 2035, 40% de los empleos en el mundo habrán sido sustituidos por robots. El foro de Davos es un poco menos pesimista, dice que más o menos se van a perder 150 millones, pero cree que se podrían, me parece porque tengo el dato, se podrían generar 130 millones de nuevos empleos en los próximos 10 años si fomentamos a las industrias creativas. Fíjate, de este tamaño es la importancia del tema. El empleo del mundo en muchos sentidos depende de la innovación y de la creatividad. ¿Tú cómo lo ves? Creo que da miedo pensar a veces a cifras y dices, ¿en dónde voy a estar yo? ¿Qué sigue para las nuevas generaciones? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde trabajarán mis hijos? Pero también creo que al menos en el sector creativo donde yo trabajo, el valor está en la creatividad individual, en la de las personas. Eso, si bien la inteligencia artificial puede ser creativa y demás, lo que realmente buscamos es que esas repeticiones o esa creatividad sea como una suerte de herramienta para que los creadores, llámese un músico, un artista, un cineasta, utilicen esa tecnología para acelerar una serie de procesos que quizá les restan enfoque para que ese tiempo que se están ahorrando lo puedan poner más bien en mejorar esa creatividad o incluso retarla en un diálogo con esa máquina. Yo espero que sea difícil reemplazarlo. A mí me resulta que la inteligencia humana, de las cosas más destacables, están en su creatividad y creo que eso no es tan fácil de replicar. Entonces, yo trato de pensar de manera positiva. A mí me gustaría verlos como un aliado que nos pueda llevar a otras dimensiones y no tanto como algo que nos está restando, pero muchas cosas se van a redefinir en el camino, sin lugar a duda. Lo diría de otra manera, si me permites. Sí, vamos a construir muchos robots y muchos robots van a hacer cosas, pero esos robots tienen que ser construidos por personas. Claro. Y ahí están los nuevos empleos. Esperemos que así sea. ¿Qué papel? Ya nos lo estabas diciendo, Isabel, después de la pregunta de Edgardo. ¿Qué papel juega la innovación y la resiliencia? Yo creo que es un sector muy, muy resiliente. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia, los encierros. Creo que es uno de los sectores que más resiliencia demostró y eso lo demostró también gracias a su capacidad de adaptarse a las circunstancias, pero también de innovar. Vimos que el salto hacia lo digital, el salto a ofrecer una manera diferente de hacer su trabajo, fue realmente transformador. Y creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de este sector. Incluso otros sectores más tradicionales podrían voltear a ver hacia acá y aprender justo lecciones importantes de innovación y de resiliencia. Sí, fíjate, en el 82 fue, en Mondiacul 82, hace 40 años, cuando se usó por primera vez de manera intensiva el término de industrias culturales. El término ha ido cambiando con el tiempo, ahora lo reconocemos como economía creativa, pero lo que también vemos ahora es que ya no solo estamos fijando en la parte numérica, matemática, económica del fenómeno cultural vinculado a la economía creativa, sino también en la parte ética y estética y humana y social, el impacto social que tiene ese enorme. Si logramos alcanzar una nueva definición de lo que entonces se llamó industrias culturales en Mondiacul 82, si en Mondiacul 2022 podemos darle una nueva dimensión a la economía creativa, creo que sería uno de los grandes, de sus grandes aportaciones, ¿no lo crees? Yo creo que sí, yo creo que, vamos, la conversación ha avanzado muchísimo y hay discusiones recientes muy pertinentes sobre la cultura debería o no ser un eje de desarrollo sostenible, por ejemplo, y creo que el sector tiene cada vez más herramientas para entender cómo medirse, cómo divulgar esa información para poder generar mejores condiciones para enmarcar lo que hacemos. Creo que hay conversaciones interesantes que aportan este aspecto social de la economía creativa, se empieza a hablar mucho sobre la inversión de impacto en economía creativa y sobre cómo empezar a desarrollar indicadores que nos ayuden a medir justo, no solo si creamos más empleos o más personas están invirtiendo, sino qué genera ese trabajo, genera bienestar, más educación en las personas, mejores dinámicas de colaboración, confianza. Resultaba muy difícil poder medir estas cosas porque podrían ser, pues sí, no, no, difíciles. Intangibles. Intangibles, justamente, Intangibles, ¿no? Pero creo que tenemos hoy mejores herramientas para aprenderlas a medir y eso puede ayudar a la circunstancia de invertir en los sectores, de volverlos más atractivos para quienes trabajamos ahí y creo que por ahí puede ir la conversación. Isabel, justamente estás hablando de uno de los retos de Mondiacul 2022, que es encontrar esta metodología para medir, para cuantificar con datos duros. ¿Qué otros retos crees que enfrenta esta edición de Mondiacul? Creo que vienen países con agendas muy diferentes. Estamos viendo guerras en una parte del mundo, ¿no? Estamos, uno de los temas que está dominando también sin lugar a dudas, la retribución de bienes de patrimonio cultural. Los países que quizá están en el sur global tienen otros intereses. Entonces, para mí uno de los retos es tratar de fijar todas esas agendas que pueden ser muy diferentes para tratar de construir algo común que beneficie a la economía creativa global, que de verdad esté enfocada en cómo hacemos para que las localidades participen y crezcan, que no se marginen más comunidades, porque creo que esas brechas que podrían dejar a muchos fuera son un riesgo muy latente que tenemos que voltear a ver todos de manera equitativa y cooperativa. Claro. Ahora, tú acabas de hacer desde tu rol como participante de la consultora Aura y por encargo del British Council, tú acabas junto con tu equipo de hacer un trabajo muy profundo sobre lo que le han llamado un atlas de las políticas culturales para el desarrollo sostenible en América Latina. En ese proceso de elaborar el trabajo, ¿qué vieron alrededor del tema de la economía creativa en la región de América Latina? ¿Qué apareció ahí en el atlas? Pues muchas cosas, o sea, digamos, algo muy destacable es que creo que la investigación que se hace en torno a la política cultural muchas veces viene desde un entendimiento de métricas eurocentristas, porque ahí hay más trabajo en ese campo. Entonces creo que la comisión del British Council fue destacada porque buscaba reunir información que no es tan fácil de obtener sobre políticas culturales en la región de América Latina y el Caribe, como bien decías, para que hacedores de políticas públicas, investigadores, sociedad civil, inversionistas, pudieran voltear a ver qué está pasando en estos países, qué está funcionando, qué no, para tener una suerte de información que nos ayude a comparar más adelante. Y vimos muchas tendencias, Están sucediendo cosas interesantes con leyes de mecenazgo en México, en Brasil. Estamos viendo también cómo cada vez quizá hay menos interés por los apoyos económicos como a fondo perdido, por la situación económica y demás, pero se están buscando hacer más colaboraciones con otros sectores. Hay muchas iniciativas por tratar de medir mejor lo que está pasando con los programas, cosa que antes no se hacía, para informar y tomar mejores decisiones. Entonces, creo que el Atlas es interesante porque ofrece un panorama no antes visto de cómo está la situación en política pública, política cultural, particularmente en la región. Y es una suerte de primera piedra para que más expertos puedan entrar a profundidad a este tema y tengamos mejores herramientas para tomar decisiones sobre en qué invertir, hacia dónde debe ubicarse la política pública, incluso ciudadanía pedir a sus gobernantes con datos cuáles son las acciones que necesitan para mejorar su trabajo y su sector. En el desarrollo y en el avance de la economía creativa, ¿cuáles son las más importantes diferencias, asimetrías que encuentras entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo? Yo creo que una de las diferencias clave, digamos, los países que están en vías de desarrollo, a diferencia de los países del norte global, por plantearlo así, las economías creativas o las industrias creativas tienen una fuerte base en la propiedad intelectual. En el sur global no son tantas las empresas o las iniciativas que protegen esa propiedad intelectual, a diferencia de otros países. Y por lo mismo la regulación o la protección económica de esos bienes es diferente. En el sur global, un porcentaje muy alto de la economía creativa está en la economía sombra, a diferencia de en otros países. Entonces creo que es clave entender esas distinciones porque no es lo mismo legislar o buscar impulsar una economía que tiene contextos muy adversos. Y hay que pensar desde esas necesidades locales. Hay otras cosas que se comparten. Por ejemplo, en la industria del cine es muy común que una empresa o una productora abra, produzca una película, y esa empresa cuando termina la película desaparece y no vuelve a existir. Eso pasa en ambos casos. Entonces creo que es un poco entender lo que nos hace similares y diferentes y utilizarlo a nuestro favor. Regresando a lo de Latras, ¿cómo viste, cómo se encuentra México en comparación de nuestros vecinos latinoamericanos en relación a nuestras propias políticas públicas vinculadas a la economía creativa? ¿Cómo nos viste? ¿Cómo estamos? Creo que México tiene iniciativas recientes muy interesantes, particularmente en trabajo con comunidades indígenas, con los dueños del patrimonio. Y creo que si bien estamos desarrollando políticas públicas que sin lugar a duda tienen áreas mejorables y perfeccionables, es muy aventurado y es muy innovador ver cómo estamos realmente tratando de repensar la forma de hacer las cosas para tener políticas que son más incluyentes, que protegen nuestro patrimonio material, material, pero también a las personas que cargan con ese patrimonio, que son estas comunidades que se están enfrentando a mercados globales muy voraces y que tenemos que encontrar la forma dentro de la legislación local e internacional de protegerlos. Y si bien creo que hay iniciativas ahí que son perfeccionables, creo que es muy valioso el esfuerzo que se está haciendo por echar esa conversación a andar, lanzarlas e ir, digamos, ajustando sobre la marcha. Bueno, hablas de políticas incluyentes, también de comunidades que tienen toda esta economía creativa. ¿Cómo hacerlo que permee en todos los ámbitos de la sociedad para los sectores que son más vulnerables? Porque tradicionalmente o hace algunas décadas era algo que estaba en pocas manos, desde el privilegio se hablaba, desde la economía creativa. Así es. Yo creo que es clave encontrar maneras más justas de distribuir recursos para poder involucrar a más personas en la producción de la agenda cultural en cualquiera de las industrias o de los sectores a los que se refiera o a los que aplique. Y eso implica, en muchos sentidos, creo que también un rol importante en la cooperación internacional. Y ojalá eso sea algo que se discuta dentro de Mondiacult. Creo que tenemos que explorar maneras más justas de hacer esas distribuciones y no tan horizontales en donde yo que siempre he tenido los recursos y que vengo un poco de una posición más privilegiada, te digo a ti cómo gastarlos o qué necesitas desarrollar, sino realmente explorar maneras de lograr alianzas conjuntas en donde ambos actores tienen un rol en esa toma de decisión, en ese diseñar esos programas, en ese uso de los recursos, porque si no, la lógica seguirá siendo de arriba para abajo y no vamos a poder invertir eso. Y al final del día es una pérdida para la humanidad porque seguiremos viendo más de lo mismo y nos estamos perdiendo una oportunidad enorme de conocer la diversidad y la riqueza que hay allá afuera porque estamos cerrándoles las puertas. Finalmente, lo de la economía creativa está también muy vinculado a un tema fundamental que son los derechos culturales. Es parte de los derechos culturales aquello que le permita a las personas es acceder con libertad a la creatividad, a la innovación y a construir una, llamamos ciudadanía cultural. Y en un entorno digital, pues tendría que ser una ciudadanía cultural digital. Quiere decir que cada ciudadano del planeta tenga los mismos accesos que cualquier otro planeta. ¿Tú crees que podríamos llegar a pensar en una nueva convención de la UNESCO solo dedicada al tema digital, solo dedicada al tema de la economía creativa? Como tuvimos la Declaración de la Diversidad Cultural de 2005 o la Declaración del Patrimonio Intangible. ¿Podríamos pensar en construir algo así para el futuro y que Mondiacul sea una plataforma para hacerlo? Sería maravilloso pensarlo. Lo que sí creo también es que el tema y la agenda de los derechos culturales, ahora que lo mencionas, creo que lo están liderando los países latinoamericanos y del Caribe. Y eso es muy interesante porque creo que nuestra aproximación a la cultura siempre ha sido desde un enfoque diferente. No lo vemos desde el mercado o desde la economía. Somos bastante... Hay bastante resistencia como a tener que entrar dentro de esas lógicas. Y eso nos ha llevado a pensar más en los derechos. Y creo que es muy valioso porque ahí hay algo que estamos liderando y ahí hay algo que tenemos muy claro que tenemos que defender. Entonces, en ese aspecto, creo que va a ser interesante ver lo que aporta nuestra región en las discusiones globales. Y a mí me encantaría pensar que podríamos tener una convención enfocada en economía creativa porque creo que sí son lógicas diferentes y sí hay que darle su lugar. No sé si sea pronto. Lo veremos. Creo que hay otras cosas más urgentes en la agenda, pero ojalá. Isabel Gil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por esta conversación de la economía creativa que ha resultado muy interesante y muy nutritiva en esta emisión de Rumbo a Mondiacul 2022. Edgardo. Gracias, gracias Isabel. Gracias Kimberly. Vamos ahora a la colaboración internacional. Trinidad Saldívar está en Washington. Ella dirige el área de economía creativa del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID. Y yo creo que ella puede también decirnos algo al respecto. Vamos para allá. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me parece que esta pregunta del tema de la cultura y la transformación digital tiene una enorme relevancia hoy que la región se enfrenta al gran desafío de la recuperación post pandemia, de reactivar nuestras economías, de reactivar nuestra sociedad, de sanarla también. El Banco ha planteado una visión 2025 justamente para la recuperación de la región luego de la pandemia y dos de sus ejes me parece que son muy importantes en lo relativo al mundo de la cultura y de las industrias culturales y creativas. Uno, por supuesto, es el tema de la digitalización y el otro, el apoyo a las pequeñas, medianas, microempresas justamente para que puedan fortalecerse y dar vitalidad a nuestros países. En el ámbito de la cultura vimos cómo durante la pandemia los sectores más tradicionales tuvieron que pasar y transformarse de manera brutal muchas veces sin las instrumentos ni las destrezas necesarias para hacerlo. Y el compromiso del Banco justamente está ahí en apoyar a estas pequeñas, medianas, empresas, microempresas e instituciones en la transformación digital con la capacitación en destreza pero también en los temas de infraestructura. Vimos cómo estos sectores y nuestra apuesta es que estos sectores tienen que estar al centro de las estrategias de recuperación de los países. ¿Por qué? Porque son intensivas en la generación de empleo porque agregan valor a nuestras economías y muy importante ayudan a la cohesión social de nuestros países y a su identidad a sernos únicos en un mundo tan globalizado. Es por eso que la apuesta por la cultura por las industrias culturales y creativas está en el corazón de nuestra mirada de cómo debe ser el desarrollo de los países de América Latina y Alcarina. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Mundiacul 2022. Gracias, Kimberly. Y bueno, va a ser necesario entonces que las políticas culturales del siglo XX fomenten a la economía creativa como una fuente de desarrollo sostenible y al mismo tiempo aseguren que los países tengan acceso equitativo a los beneficios de la era digital. Esta será una de las discusiones centrales de Mundiacul 2022. Hasta la próxima. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!